La madre del príncipe Harry, la princesa Diana, admitió una vez que la Pascua siempre fue un momento difícil para sus dos hijos. Según muestran relatos desenterrados, el duque de Sussex actualmente está pasando esta Pascua en los Países Bajos, mientras los competidores continúan participando en sus Invictus Games, una competencia para hombres y mujeres en servicio y ex-servicio. En un discurso ante los asistentes al evento, Harry habló de manera conmovedora, declarando que el mundo está unido con Ucrania, una nación que actualmente se encuentra envuelta en un sangriento conflicto con Rusia. Hablando en la I, el hombre de 37 años dijo, sabes que estamos contigo, el mundo está unido contigo y todavía mereces más. Harry y su esposa Meghan Markle están contemplando los juegos Invictus, pero en sus años más jóvenes, su madre, la princesa Diana, notó sus propias dificultades para mantener entretenidos a sus hijos reales. Punto. La Pascua fue un momento particularmente difícil, le dijo una vez Diana a Colin Dawson, quien administraba Thor Park. Un feriado bancario, Diana notó lo difícil que se estaba volviendo la vida real para sus dos hijos pequeños y decidió que sus hijos necesitaban un poco de diversión y los llevó al parque temático con sede en su rey. Dawson le dijo a Natasa Kaplinsky de la BBC que uno de los oficiales de protección de Diana se había puesto en contacto con respecto a una visita en 1993. Diana confirmó la visita el Viernes Santo, pero el señor Dawson quiso mantenerlo muy discreto y no mencionarlo a la prensa. Insistió en que el día improvisado de la familia en el parque temático debería ser lo más normal posible para sus hijos, lo que incluso los incluyó esperando en cola como todos los demás. El señor Dawson explicó, cuando hablé con ella cuando llegó, dijo que la Pascua siempre fue un momento difícil para los dos niños, porque había mucha formalidad involucrada. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!